¿Qué hacemos ahí? Vamos. A ver, chicos, ¿qué hacemos en ese problema y mucho? ¿Separar y desarrollar? Operar, pues, nada más, ¿no? El 1 al 10. La primera parte creo que la podemos trabajar rápidamente, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Sería sumatoria de K igual 1 al 10. ¿De quién? A ver, vamos. Vamos a separarlo así, mira. Este es 3K más 3 más la sumatoria de K igual 1 al 10. De menos 1, todo esto a la K sobre 3 elevado a la K. ¿Qué te parece? ¿Qué tal estás en el curso sencillo? Es el curso fácil, es el más pichanga de todos. ¿Estás bien? Porque esto lo podemos, entonces, ya, si me entendiste, si has entendido, dominas tu álgebra, esto lo podemos colocar así. Podemos colocarlo como menos un tercio elevado a la K. ¿Qué dices? ¿Estás bien? Sí, sí. Ya está. Entonces, la primera parte es fácil. ¿Qué tenemos? A ver. 3 por naturales, 10 por 11 sobre 2. Todo esto, ¿más cuánto? ¿Quién me dice? 30. ¿Cuánto? 30. 30. 30. Muy bien. 30, ¿no? Más 30. Perfecto. Más 30. Más. Bueno, esa parte, ¿cómo la hacemos, muchachos? Vamos. A ver. Elevo todo a la suma. Claro, se pasa a la suma, no queda otra. Ese es como, a ver. Menos un tercio elevado a la 10 por 11 entre 10. Menos un tercio al cuadrado. Menos un tercio al cubo. Así sucesivamente, ¿sí a cuánto? Menos un tercio a la décima. Menos un tercio a la 10. A ver. La primera parte es de 55 por 3, 165 más 30, 195. ¿Verdad? Más. La segunda parte, progresión geométrica de razón menos un tercio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Háblame. Sí, perfecto. ¿Cómo se calcula eso, muchachos? Vamos. El primero por la razón elevado a la n y menos un. El tercer término por la razón elevado a la 4 a la 10. 10 términos. ¿Qué más? Menos uno. Menos uno. Uno. ¿Qué más? La razón menos uno. La razón menos uno. Todo eso por la razón menos uno. Todo sobre la razón menos uno. A ver. Opera. Vamos. 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 Ya. ¿Qué fue? ¿Cómo quedó? Vamos. A ver, chicos. Vamos. ¿Cómo quedó? Max. Sigue. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos. ¿Qué tal tu álgebra? Vamos. A ver. Este paréntesis me interesa. El paréntesis me interesa. ¿Cómo queda el paréntesis, muchachos? El paréntesis, el paréntesis. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el paréntesis? Dime. Tres a la once. Menos. No, el paréntesis. No lo desarrolle. Escribí el paréntesis. Tres a la menos diez. ¿Sería? Menos uno sobre tres a la diez. Esto va a ser tres a la menos diez. ¿Está bien o no? Habla. Sí. El exponente par. El menos se va a ir. Un tercio a la diez. Todo eso menos cuánto? Menos uno. ¿Está bien o no? Háblame. Acá adelante va a quedar menos un tercio. Y abajo va a quedar, dime. Vamos. Vamos, muchachos. Menos cuatro tercios. Menos cuatro tercios, muchachos. Sigue, sigue. Vamos. La última ya. Habla. ¿Cómo queda el paréntesis? Ni lo toques. ¿Cómo queda el paréntesis? Aquí hay cuánto. ¿Te das cuenta que el tres se va o no se va? Sí, sí. Este tres que está acá, ¿se va o no se va? Sí. Ya está. Entonces. Se va el menos también. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo queda entonces? Entre cuatro. ¿Qué más? Hola, la D. ¿Cuánto es? ¿Cuál es? La D. ¡Dedito! Se acabó la pichanga. Qué fácil, ¿sí o no, muchachos? Seguimos. ¿Cuál es? 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 A ver muchachos, vamos, ¿qué hacemos ahí jóvenes? ¿Qué hacemos ahí jóvenes? ¿Desarrollar? Claro, primero hay que trabajar esto, primero hay que trabajar, a ver, ¿qué cosa es dos veces A de K-1? Vamos muchachos, ¿qué es esto? A ver, es dos por, miren K, sería dos, ¿por quién? K-1 al cuadrado, todo esto menos uno, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Qué sale esto muchachos? Vamos, ¿qué sale? 4K-1 al cuadrado. 4K al cuadrado, ¿qué más? Menos. Menos. 8K. 8K, ¿qué más? Menos, más dos, más, este, no, más cuatro. A ver, de frente de todo, pues, acá sería, ¿cuánto? Allá, más tres, entonces. 1 por 2, 1 sería, más dos, ¿será? ¿Tú qué dices? Sí, sí, menos el uno, más, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Ya está, ya tenemos el primero, a ver, ¿qué será? Tres B de K menos dos, jóvenes, vamos. Tres por K menos dos, más uno. Tres por K menos dos, más uno. Muy bien, ¿qué sale? Tres K menos tres. Tres K menos tres. Menos tres, excelente. Presta, vamos. Vamos. 4K al cuadrado menos 11K más cinco. Excelente. Ya está. ¿Sí o no? ¿Cómo me va a quedar? Sumatoria de K igual 1 a 10, ¿de quién? 4K al cuadrado menos 11K más cinco. Vamos, ¿cómo sería? Háblame. 10 por 11 por 21 sobre 6. 10 por 11 por 21, ¿qué más? Sobre 6. Bien, ¿qué más? 11 por 10 por 11 sobre 2. Naturales, muy bien. ¿Qué más? Más 50. Excelente. A ver. Una operada sencilla. ¿Cuántos salen, muchachos? 985, creo ¿985? ¿Seguro? Sí, perfecto A ver, a ver, alguien más Uno más, a ver Bien Perfecto, confirmado entonces Seguimos Me parece que ahí falta algo ¿No se referirán a K a la K? K a la K sería K a la 1 más K a la 2 más K a la 3 Hasta acá la N, eso es progresión geométrica de razón K No hay clave para eso Ya Esto me parece Me parece que es así, muchachos Me da la impresión De que aquí Falta Menos 1 ¿Ya? Me parece que es eso Con las claves Leo Sí, me parece que es eso Vamos a ver, ¿ya? Me da la impresión Ya Los años de experiencia me indican Mis huesos me están diciendo que falta un menos 1 ahí Vamos a verificarlo, ¿ya? A ver A ver, veamos Sumatoria De K igual 1 a la N Menos 1 a la K por K ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Vamos No tenemos fórmula, ¿no? ¿O sí? Para nada Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separamos Desarrollarlo Nomás no queda otra, ¿no? Hagamos Menos 1 a la 1 Por 1 Menos 1 al cuadrado Por 2 Menos 1 al cubo Por 3 ¿No? ¿Sí o no? Menos 1 a la cuarta Por 4 Así sucesivamente El último será En espada Ojo Acá Mira, mira Está diciendo que N es par ¿Ya? Entonces ¿Cómo sería esto? El anterior sería Menos 1 a la N Menos 1 Por N menos 1 ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué más? El último ¿Cómo sería? Menos 1 a la N Por N ¿Me entiendes esto? ¿O no? Profesor, ¿puedes volver a explicar? Por favor Yo estoy trazando el K ¿Correcto? K 1 1 1 1 Para 2 2 y 2 Para 3 3 y 3 El menos 1 ¿Queda dónde está? El anterior a N Sería N menos 1 Y en N ¿Está bien o no? Estoy reemplazando ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, profe A ver, desarrolla Vamos ¿Cómo sería? ¿Cómo queda? En el primero ¿Cómo queda? Vamos Primero Desarrolla ¿Cuánto es? Vamos, muchachos Menos 1 Menos 1 ¿El que sigue? 2 Más 2 ¿El que sigue? Menos 3 Más 4 Menos 3 ¿El que sigue? Más 4 Más 4 Así sucesivamente ¿Qué saldría el de acá? Vamos ¿Qué saldría? Este de acá sería impar, ¿no? ¿O no? Menos N Más 1 Más 1 Más 1 Menos N Menos 1 ¿No? Y el último Más N Más N Más N Bien ¿Qué sale ahí? ¿Qué saldría el de acá? Suma de impares Y suma de pares ¿Qué sucede cuando tenemos Signos más menos, ¿te acuerdas? ¿Pueden separar? ¿Se factorizaba? No Algo más te expliqué Te dije algo Cuando tienes menos más, menos más, menos más ¿Qué conviene hacer? Agrupar Agrupar Eso es Lo que le digo no es por las pulas Ahí está Habla ¿Cómo es? Dime Uno Sigue Uno Uno En el último Uno Pregunta ¿Cuántos sumandos hay arriba? Acá ¿Cuántos sumandos hay? N sumandos Muy bien ¿Podrías decirme cuántos sumandos hay acá? N medios N medios Pregunta ¿Está bien o no está bien que sea N medios? Sí Claro Y como es par se puede sacar mi cara, no hay problema ¿Y cuánto es uno más uno más uno más uno más uno en el medio sumando? ¿Cuánto es? Sí, estaba bien ¿Todo bien? ¿Podrías repetir la última parte por favor? Ajá Lo que vamos a hacer acá, como te digo, es agrupar de dos en dos Estamos agrupando de dos en dos Siempre que haya signos así intercalados, yo te recomiendo que agrupes 2 menos 1 es 1 4 menos 3 es 1 Y así sucesivamente N menos N menos 1 es 1 En la parte superior hay N sumandos Como estoy agrupando de dos en dos, me va a quedar N medios sumandos Y si es correcto, porque N medios es entero, porque N es par, o sea, no hay problema 1 más 1 más 1 más 1 más 1, N medios, será 1 por N medios, bueno, que es N medios ¿Está bien? Sí, profesor, gracias ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Díganme Está claro Está claro, profesor Bien, perfecto Bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? Seguimos con inducción, creo Inducción y deducción, ¿no? Sí, profesor A ver, denme un toque, ¿ya? Vamos a ver si esto resulta bien A ver, muchachos, ¿qué hacemos ahí? Vamos Por lo general lo que se hace es reducir a la menor cantidad, a la menor expresión ¿Qué hago? A ver, qué es lo que voy a reducir, qué es lo que me tiene complicado el problema Son 20 sumandos, ¿no crees que es mucho? Pero ten cuidado, tienes que fijarte dónde más tengo ese 20 ¿Lo ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir eso a la menor expresión posible Cuando sea Un sumando Dos sumandos Tres sumandos ¿De acuerdo? Con un sumando, ¿cómo sería? Dime Uno por tres Más uno Sobre uno al cuadrado Dos sumandos Uno por tres Tres por cinco Más Más ¿Cuánto? ¿Cuánto le sumo? Dos Más dos Bien, dos ¿Debajo? Uno al cuadrado más dos al cuadrado Excelente Uno al cuadrado más dos al cuadrado Ya con tres Ya con tres sumando es lo mismo, ¿no? Uno por tres Tres por cinco Cinco por siete Más tres Sobre uno al cuadrado Más dos al cuadrado Más tres al cuadrado Vamos ¿Qué hacemos? Opera Cuatro Tres ¿Qué más? A ver Es tres Quince Dieciocho Veinte Veinte Entre cinco Cuatro ¿Cuánto? Cinco Este Este Cuatro Vamos, vamos Ya lo tienes ¿Cuánto es? Cuatro Cuatro Ah, ¿cuánto es? ¿Y el siguiente? Cuatro 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 ¿No bien? ¿Se capta? Sí, sí Fácil o no fácil A ver, otro más por acá A ver Vamos de ejemplito, ¿ya? No hay mucho Ah, este de acá Este es el clásico A ver ahí Vamos Vamos ¿Cómo sería? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chicos Es una figura De forma cuadrada ¿Qué se hace? Se toma las tres figuras Más pequeñas Comenzando siempre De un vértice Siempre En este caso De ahí Ahí está ¿Correcto? Ya cuando tienes práctica Si quieres Lo haces ahí mismo Pero si no Lo sacas El primer caso Es uno Acá es Uno Dos Dos Tres ¿Sí o no? Acá Uno Dos Tres Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Cinco Al ojo Al ojo Ahí está Ahora ¿Qué hacemos? A ver Me están pidiendo La suma de números ¿Cuántos salen? Suma de números Uno El otro Ocho Ocho El otro Vamos ¿Vamos? Veintisiete Veintisiete ¿Qué números son estos muchachos? ¿Los conocen de memoria o no? Hubo Hubo ¿Ah? Hubo, ¿no? ¿Y ahí que sale? ¿Vamos? ¿Sí o no? Sí ¿Qué relación tenemos? Cuando acá es uno Acá es uno Cuando acá es dos Acá es dos Cuando aquí es tres Acá es tres Tú puedes elegir cualquier número ¿Ah? Cualquiera Puedes buscar el de la esquina El de abajo El de lo que quieras Obviamente buscamos el más sencillo ¿Ya? Eso ya depende de la habilidad de cada uno Pero puedes elegir cualquier número El que mejor te convenga En este caso ¿Qué número voy a elegir entonces Para mi problema principal? Quince 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 Entonces La suma La suma de números ¿Cuánto será? Quince Tres mil trescientos Muchachos Tres mil trescientos Tres mil trescientos Setenta y Setenta y Setenta y Besito ¿Qué dicen muchachos? Está claro Está claro Muchachos Bien A ver Dejemos ahora eso Y vámonos a este Problemita Que está por acá A ver chicos Este problemita ¿A qué pertenece? ¿Se da la inducción? ¿Puede inducir eso? ¿Qué dices? ¿Han? ¿Se da la inducción? ¿Estás a of становaciones? ¿Se da la inducción? ¿Se da la inducción? ¿Se da la inducción? Claro, esto de aquí ya no es inducción. Esto pertenece a la parte de la deducción. Tienes que aplicar algo que ya conocemos en un caso particular. Eso no se puede inducir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí para la deducción tenemos varias ideas. Hay teoría de exponentes, productos notables, todo lo que ustedes conocen del álgebra aritmética al ser aplicado y deducción. Yo sé que tú dominas tu álgebra, pero al derecho y al revés es el punto que más sabes. Así que es una chanda. Un regalito, un jueguito, ¿no? ¿O qué digamos que sí? ¿Vale? A ver muchachos, muéstrame su álgebra. ¿Qué hacemos? ¿Qué notas ahí? A ver, dime. El de arriba es multiplicación, ¿no? ¿Qué? A ver, dime. El de arriba es en la multiplicación, ¿no? El de arriba es menos, este es menos. ¿Ese menos pertenece al Y o es...? Resta. Este es resta. Ah, resta. Resta. No se ve bien, ¿no? Inclusive, esto de aquí está mal. A ver, vamos a borrar esto, ¿ya? Porque ahí lo han tipiado. Bueno, han puesto un signo que está de masa ahí. Vamos a borrar este, ¿eh? Voy a copiarlo así. Voy a copiarlo por partes. Voy a copiarlo así. 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 Ahí está. ¿Mejor? ¿Qué dicen, muchachos? Acá, por si acaso, es menos. ¿Ya? Menos. Ya. Ahora sí. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué me dicen? Vamos. ¿Qué me dice mi álgebra? Puede ser, pero no. Algo más sencillo. Vamos. No. El problema es la raíz, ¿sí o no? Si sumas, te queda la raíz. No. Date cuenta que tienes dos cantidades iguales, una sumando y una restando. ¿Quién quiere traer eso a la mente? Resta de binomios. A mí cuando yo veo dos iguales, uno con suma y uno con resta, automáticamente aparece en mi mente leyendre. Algo parecido. Leyendre. No. Algo más. Algo más sencillo. ¿No hay resto de binomios? ¿Cómo? ¿Resta de cuadrado? No, no. Vamos. Era algo de A más B por A menos B, entonces igual a A al cuadrado menos B cuadrado. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué se hace? ¿Sumar? No. ¿Le agrego? No. ¿Restar? Tampoco. ¿Qué se hace partir de diferencia de cuadrado con la suma y la resta? Multiplica. Se multiplica. Multiplica. Acuérdate. Se multiplica. Vas a multiplicar. ¿Me captas? Sí, sí. Pregunta. Si multiplicas, ¿te va a salir? ¿Qué te va a salir? A ver. Al cuadrado de eso con una resta. A ver. La raíz de X más la raíz de Y al cuadrado menos la raíz de X menos la raíz de Y al cuadrado. Eso te va a salir. ¿Qué te va a salir? No. 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 ¿Te queda así o no te queda así? Háblame Sí, sí En ese lado ¿Y al otro lado cómo me queda? Háblame 2 por la raíz de Y por M Muy bien, excelente Pregunta ¿Qué se va? Menos La raíz de Y Y la radicación ¿Todo bien? Sí A ver, ¿y cómo me queda en el primero? Háblame 2X X más la raíz cuadrada de Y Cuando vas a restar Yo te recomiendo que lo hagas por partes No te puedes confundir Ponle paréntesis y todo lo demás Para que no te equivoques Ya cuando tienes práctica al ojo Listo ¿Quién se va? ¿Quién me dice? Ah Habla, ¿quién se va? X Este X Se va con este X ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí ¿Cómo me va a quedar esto entonces? Háblame 2 raíz de Y 2 raíz de Y 2 raíz de Y Igual a qué? A 12 raíz de Y por M 12 raíz de Y por M ¿Quién se va? Raíz de Y Raíz de Y La raíz de Y se va con la raíz de Y Un esfuerzo Un esfuerzo M vale un sexto Un sexto M Igual Un sexto Una pichanda Fácil o no fácil Muchachos ¿Ah? Sí El álgebra es el curso más fácil de todo ¿No te digo? Me da vergüenza A ver A ver A ver A ver Ah, este de acá es un clásico A ver A ver, vamos Tchau Ahí te goes Ya, mira, observa. Este problema es un clásico. Lo primero que tienes que darte cuenta es acá. Es lo primero que tienes que mirar. Esto. Estos números. ¿Qué es el 4 y qué es el 9? Números, yo sé, claro. Pero, ¿qué tipo, eh? Cuadrado. Cuadrado. Es 2 al cuadrado. Y acá es 3 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ya está. Y, profe, ¿para qué es ese usted? Ah, porque esto me va a quedar así. Bien. Voy a colocar, ojo, voy a colocar 4,098, lo voy a colocar como 4,096, más 2. Y el acá, 4,000, ¿qué más? 96 menos 2, más 2 al cuadrado. El de abajo, 256 menos 3, 256 más 3, todo esto más 3 al cuadrado. ¿Me entendiste? Sí. ¿Por qué me convenía primero mirar el 2 al cuadrado y el 3 al cuadrado? ¿Para qué? ¿Para qué, dime? ¿Para saber cuánto le voy a restar y sumar? Exacto. Ahí te das cuenta qué número hay que sumar y restar. ¿Me entiendes? ¿Y con qué finalidad se hace eso, Eduardo? ¿Para qué hago esa transformación? Áblame. ¿Con qué finalidad lo hago? Para que se vayan. ¿Productos notables? ¿Qué repito? ¿Qué va a quedar? Áblame. ¿Qué va a quedar? 4,096 entre 256. Esto va a quedar diferencia de 4 grados. Te va a quedar 4,096 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 256 al cuadrado menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Viste qué va a pasar o no? ¿Qué va a pasar? Se van los cuadrados. Al final, ¿qué va a quedar? Dime. 4,096 entre 256. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Por esta vez lo voy a hacer pasito a pasito. Esto va a quedar 4,096 al cuadrado, 256 al cuadrado. Pregunta, ¿se va el cuadrado o no se va el cuadrado? Sí. Sí se va. Va a quedar 4,096 entre 256. ¿Cuánto vale? Ah, perdón. Es raíz cuarta, ¿no? Sí, es raíz cuarta. Es raíz cuarta. Me comí el 4. 4, 4. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Ahora, háblame. ¿Qué va a quedar? De caldos. Raíz. Va a quedar una raíz, pero ya va a quedar, ¿sí o no? ¿Qué raíz va a ser? Raíz cua. Cuadrada. 3. Raíz cuadrada. ¿Bien? ¿Cuánto sale esto, chicos? 4. 4. 4. Esto sale 4. Bueno, la parte inicial es la que me interesa. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. La realidad, ese problema es un plástico. Profesor. Dime, hija. ¿Por qué eliminó menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado con 3 al cuadrado? Menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Claro. Me fijo en esto, ¿para qué? Para saber qué número voy a aumentar y qué número voy a restar. Más 2 menos 2. Y ese 2 lo saco de este número que está acá. De eso me guío. ¿Me entiendes? Sí. Me guío. Acá hay 2 al cuadrado, le sumo 2 y le resto 2. 3 al cuadrado, le resto 3 y le sumo 3. ¿Me entiendes? Sí, profesor. No. Gracias. A ver, otro por acá. ¿Dónde estás? Acá estás. Este, a ver. A ver. ¿Qué tenemos, muchachos? ¿Qué tenemos, muchachos? Habla. ¿Qué tenemos, muchachos? Profesor, ¿es un cero al final? Sí. Un cero. La expresión es así. Es nueve, 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 cero, multiplicado por tina, por tina, es igual, uno, dos, tres, dos, siete, seis, seis, cero. Así es. A ver. Pregunta, ¿qué es lo primero que voy a hacer al loco? ¿Sacos los ceros? ¿Qué? ¿Elimino el cero? Claro. Y luego, reemplazo dos más es posible. Ese cero no me interesa, no me sirve. Me distrae. Hay que eliminarlo. Entonces, ¿quién me va a quedar? 999 por tina. ¿Qué más? Dos, siete, seis, seis. ¿Qué hacemos, a ver? Los nueve se los reemplazan por ceros al final y se les resta la misma tina y tiene que terminar en un set. Ese artificio es así. Este numerito que está acá, este número que está aquí, lo voy a colocar como mil menos uno. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Cortina igual dos, siete, seis, seis. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué crees que voy a hacer ahora? Lo multiplico. Voy a aplicar la distributiva. El por él y el por él. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿cómo va a quedar? A ver, explícame. ¿Cómo queda? Tina, cero, 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 menos Tina. Tina es igual a cero, 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 ¿no? Sí. ¿Qué más? Menos Tina. ¿Menos quién? Menos Tina. Menos Tina. ¿Te parece bien si lo pongo abajo? ¿Algún problema que lo coloque abajo? Si lo pongo así, ¿me entiendes? Sí, sí. En lugar de colocarlo en horizontal, lo pongo en vertical para poder restar lo más sencillo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Y esto qué me va a dar? Dime, habla. Dos mil setecientos sesenta y seis. Claro, me va a quedar seis, seis, siete, dos puntos suspensivos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. Pregunta, muchachos. ¿Cuánto vale A, al ojo? Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto vale N? Tres. Tres. ¿Cuánto vale I? Dos. ¿Cuánto vale T? Uno, creo. Muy bien, ¿cuál le queda vale cuatro? Me prestó, queda tres. Aquí T vale uno. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí. Me están pidiendo la suma de letras de la palabra Tatiana. Háblame. Diecinueve. Sí. ¿Dicineve? Sí. ¿Puro no? Sí. Sí, ¿no? Ahí está. Una pichando. Ese artificio de colocarlo así como menos uno, ayuda para transformar una multiplicación en una resta. Es un artificio que se usa bastante. ¿Es mejor restar que multiplicarlo, o no? ¿O prefieres multiplicarlo? No, restar. Obviamente, restar es mucho más sencillo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Acá. A ver este. A ver este. ¿Qué tal está bien? Aritmética. Divisibilidad. 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 Háblame. Háblame. ¿Qué tal estás en aritmética? Está avión, me dice. Al ojo. ¿Qué tal estás en aritmética? ¿Qué tal estás en aritmética? ¿Qué hacemos ahí, chicos? Abra. Abra. Primero que nada, quiero que me digas cuántos factores hay. Vamos. Bueno, le voy a llamar E. Quiero que me digas cuántos factores hay acá. Háblame. Treinta y dos. Muy bien. Hay treinta y dos factores. Se saca fácilmente del primer número, ¿no? ¿O no? Sí. Del primer número sale el número. Uno, dos, tres, cuatro, hasta treinta y dos, ¿no? Treinta y dos factores. Bien. Igual. ¿Qué hago ahora, chicos? Pregunta. ¿Entre qué número lo quiero dividir? Cinco. Lo quiero dividir entre cinco. Entonces, si voy a dividir entre cinco, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a colocarlo como un múltiplo de cinco menos tres. ¿Sí o no? ¿Seguro? Menos dos. Ah, ya. Muy bien. Menos dos. Quince menos dos. A ver si me entendiste. Múltiplo de cinco. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Múltiplo de cinco. Menos uno. Menos uno. Bien. Múltiplo de cinco. Menos uno. Menos uno. O sea, la expresión E va a quedar múltiplo de cinco menos dos por múltiplo de cinco menos uno elevado a la... A la treinta y uno. A la treinta y uno. Muy bien. A ver, chicos. ¿Qué tal están en aritmética? Divisibilidad. Operaciones con múltiplos. Aritmética es una pichanga también. A ver, chicos. Si tienen un múltiplo de A más B, todo esto elevado a la N. ¿Esto qué es igual? A un múltiplo de A más B elevado a la N, ¿no? Si tienes un múltiplo de A más B por un múltiplo de A más C. ¿A qué es igual esto? Múltiplo de A más B por C. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Habla. Sí. Bien. Aplícalo. Aplica, aplica. Vamos. Múltiplo de cinco menos dos por... Múltiplo de cinco menos uno. Múltiplo de cinco más menos uno a la treinta y uno, ¿no? Aplicando, aplicando. ¿Está bien o no? Sí, pero igual ya sale menos uno más que cien por... Claro, pero despacito, con calma, con paciencia. No quiero que me vayan a perder por el camino. Menos uno, ¿no? Porque menos uno a la treinta y uno es menos uno. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Múltiplo de cinco... Menos... Más dos. Más dos. Más dos, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? El resto es dos. Habla. El resto es dos. Dos. ¿Estás seguro? ¿Te aseguro? Claro que sí, pues. ¿Por qué dudas? Bueno, resto, muchachos. ¿Cuál es el resto? Dos. Segunda división. Por defecto. ¿No? Muchachos, también. ¿Por qué no? Ya esa es la lectura de ustedes, expertos. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Sí, sí se entiende. Sí se entiende, profe. Exacto. Sigamos, sigamos. Uno más. Hay tiempito todavía. Uno más. Tengo por acá. A ver, a ver. Hagamos... Hagamos este, pero a ver. Un poco de... Cripto aritmética. 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 A ver chicos, ¿qué hacemos ahí? 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 A ver muchachos, me piden reconstruir y dar como respuesta la suma de cifras del producto. A ver chicos. ¿Qué hago? ¿Qué oro? Multiplico los que pueda. ¿Cuánto es? Veinte, llevo dos. Cero, ¿no? Sí, llevo dos. ¿Y acá es tres, arriba? Siete. Siete. ¿De dónde sale eso? De la multiplicación. Cinco por cuatro, veinte. Cinco. Llevas dos. Cinco por siete. Aquí puede ser cualquier cosa. ¿Cinco? Sí, sí, sí. Puede ser cualquier cosa. Puede ser siete, siete, nueve, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Dejar un ratito ahí. ¿El que sigue? ¿De dónde sale el seis? De cuatro por cuatro. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bien. Solamente queda probar. Porque puede ser cuatro. Cuatro y nueve. ¿Sí o no? Sí, cuatro o nueve. Vamos a imaginar que es cuatro, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Sí? Sí, sí. Ya, vamos a imaginar que es cuatro acá. ¿Correcto? ¿Y arriba qué número quieres probar? Habla. Tres, cinco, siete, nueve, ¿cuál? Vamos, dime. ¿Cuál te gustaría probar? Cinco. ¿Cuál? Cinco. Cinco. Ya. Cinco, a ver. Veamos. Veinte, ¿cuánto es? Veintisiete, llevas dos. Veintis, ¿te recuerdo o no? ¿Sí? Habla. Sí, profesor. Se llevas uno, veintiuno. Pregunta, siete más uno, ¿te da cinco? No. No, no sé qué. Nada. Otro. ¿Cuál? Mira. Habla. A ver, te explico. Para que sea más rápido. ¿Cuánto es cinco por cuatro? Veinte. Creo que es quinientos setenta y cuatro por noventa y cinco. No va a salir con el cuatro. Cinientos setenta y cuatro por noventa y cinco. Por noventa y cinco. Solo me queda tantía, no queda otra. ¿Ya? A ver, ¿cuántes? Veintis ocho, ¿no? Veintiséis llevas tres. ¿Cuántes? Seis. ¿Sí o no? Cinco. Trece, quince, cuatro y cinco. ¿Me entiendes o no? Sí. Solamente queda tantear, muchachos. Este tipo de problema hay que hacer, hay que tantearlo. Hay varias soluciones y tienes que ir probando una por una hasta que ya cubra. No queda otra. Por lo general se comienza de los extremos, de la parte final y de la parte inicial. Es lo que más, digamos, se hace para el tipo de problema. Este capítulo se llama criptoalismética. ¿De acuerdo? Bueno, ¿pero qué te piden? La suma de diecisiete. 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 La suma. Siete. ¿Qué dicen, muchachos? Claro. ¿Fácil o no fácil hasta ahora? Sí, se logra tantear. ¿Qué tantearon? Me parece así. El criptoalismética es que tantearon, ¿no? Ya depende de qué tan algo sea con los números para ver cuál es el tanteo y te des cuenta qué número, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Así es que, muchachos. Bien, chicos. Ahí nos quedamos con el día de hoy. ¿Te parece? El jueves continuamos con esto y el viernes ojalá terminemos para pasar a otro tema. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Cuando lo completamos, les mando el PDF completo. ¿Está bien o no? Está bien. Está bien, muchachos. Entonces, ahí nos quedamos por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profesor. Cuídense, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ya. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. hasta luego, profesor. hasta luego, profesor. Gracias.